Hola gente, le habla el aborico a saludos, esta es la toma número 3 os voy a tratar de hacer esto rapidito para que vean este es el flyer para este domingo de noviembre 9 al 15 no voy a hablar mucho, todo esto lo que vea con la tarjetita de 10 dólares cualifica para el deal de que compras 30 y te devuelven 10 ok estos cualifican para el deal de que compras 30 y te devuelven 10 en una tarjetita de su elección pueden combinar los productos compras 25 y te devuelven 5 en ECB este domingo viene un cupón para esto un cupón para esto, ya puse preview en mi página de Facebook por escrito, las que están en mi página de Facebook pueden ver los hints, lo que vamos a recibir para este domingo ok voy a hacer esto rápido compras 15 y te devuelven 5 productos CoverGirl, inviten uno por tarjeta compras 3 productos y te dan 3 compras 3 productos y te dan 3 compras 20 y te devuelven 10 unos limites en los portajitas compras 1 free compras 3 y te devuelven 5 los productos Wet n Wild compras 1 50% los Milani compras 1 50% los Almay compras 1 50% compras 2 y te devuelven 4 compras 1 50% compras 1 50% compras 1 50% aquí compras 20 dólares en estos productos y te devuelven 5 en estos productos y te devuelven 5 en estos productos que está aquí 25% compras 1 50% eso no eso no compras 1 50% okey compras 1 50% compras 1 50% compras 1 50% okey compras 1 50% por seno compro no se poseen a comprar uno no free compromete devuelve en día en estos productos que está aquí límite uno por tarjeta en estos productos de selección con el hogar planes compromete devuelven uno compras 10 dólares en producto ni llamé en fecha que te devuelve en 3 a los productos de bebé cualifican para el día de que compras 30 y te devuelven 10 una tarjeta sobre todos los productos de bebé de marca cbs y lo white ok en lo white hay cupones en el pico varios 75 centavos más también hay uno en el es más o sea 10 19 19 centavos o con la compra de dos un dólar o usted que usted tenga en mano si le hace falta que te devuelven dos dólares aquí te devuelven un dólar 50 la compra de cualquier producto en a mano que te devuelven uno de 24 que compras compras buenos vayan y cualquiera de estos dos y te devuelven tres por ahí como en este dos dólares para escupones de esto rapidito este domingo viene en cupones de esto ok este es el único freebie que vamos a tener 9 49 te devuelven 9 49 el único freebie límite uno por tarjeta y devuelven uno compras 20 te devuelven cinco esta es la primera transacción que vamos a hacer compras 20 devuelven cinco dólares natural me adoro gomis límite uno por tarjeta eso vamos a unir este con este ok será base la primera transacción y trabajando en ella no las he terminado se las tiró el viendo por favor de dios si la cámara lo permite y me ayuda a comprar 15 te devuelven 5 para que si te devuelven 5 en productos cover girl compras de hoy te devuelven 4 en productos en y l'oreal te devuelven un dólar y este domingo vamos a recibir un cupón para el papel toalla compras uno free y esto es todo por esta semana que va a ser bonito día y una bonita tarde tan prontito tenga el incel de fray el de rye y se los tiene para que lo vean no se olvide que este domingo llega resplome en marzo se tan prontito los tenga el viernes con favor de dios los tiro al aire para que los vean esto es todo cortesía de la auricula me disculpa si voy muy rápido la cámara me estaba tumbando y en la tercera vez que tiro el vídeo espero que este viernes por favor de dios me ayude para hacer las transacciones y no voy a tener que pasar esto es todo y cortesía de la auricula gracias gente lindo día saludos